En la música que ha sido, aquí está otro, todos más y mejor, de mí no lo bailo más o dos, vamos, un, dos, tres, ¿por qué? Porque aquí se te da nuestra mano, si tú y yo no se vamos, Víctor Guzmán, ¡Alegría! Subtitulado por Jnkoil ¿Por qué no estuvo aquí y se quedó en la piel? ¿Por qué no estallar si los dos nos amamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale, seguí, vuelta? ¡Agua! ¡Agua! ¡Badito! ¡Badad, barbe! ¡Lipida nuestra mano! ¡No podemos seguir en un marco para lo nuestro! ¿Por qué no estallar si la luz sin nada de ver? ¡Ya no faliré sin tu amor, feliz! ¡Lipida! ¡Un, dos, tres! Pasan los días, pasan los años y pasemos de canción que lo cantaremos con todo más, María! Relaciones, relaciones ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres sentir? Y te tira por todo el alma Cholita Abajo, abajo, abajo Abajito, abajo Hacia abajo, hacia abajo Así, así, así Abajo, abajo, chicas, abajo La balonera, así mueve Ay, Dios mío María Vázquez ¿Por qué es tu móvil Y se ve en la gente? ¿Por qué puedes callar Si los dos nos amamos? María Vázquez está feliz Porque ganamos el equipo ¡Mira, luz! Con gran manera Y pida mi favor Con todo el mundo Se quiero juntarnos A lo nuestro Y si la puede Y dice para delir Que un grupo allí Para vivir sin tu amor Voy a cambiar Abajo, abajo Abajito, abajo Más abajo Hacia abajo Argentina, abajo Hacia abajo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, siguen Los papúsicos Provincial en Liga Sigue La fábrica de éxitos Que tiene El compositor de Liga El puntador del grupo de Liga Los éxitos del grupo de Liga Otra casita Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca Y trae de todos Éxitos Irrindables Para cuando los digo Todos Y estoy cerrando Y ahora El único Lo regrama Otro comando Nuestra casita Nuestra cosita Está muy triste Amor Aquí está La casita Para ti Vamos 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 Arriba Vamos Vamos Tiene la manita Más que nada Látigo Quiere látigo Arriba Vamos Arriba Vamos La mano Arriba Ven Ven La mano Arriba Ven Ven La mano Arriba Ven Ven Sí 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 Esa Llega Empieza Marina Vájese 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 Vamos 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 Arriba Sí Marina Arriba Al desmío Tú sabes Cuánto La quita Esa mujer Lleva En el cielo ¡Arriba, alianza! ¡Increta los hichas de tu bolería! ¡Arriba, arriba! ¡Que las bolas en las malas! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Lay, ay! ¡Y dale un! ¡Tu papá es la un! ¡Las manos arriba! ¡Cuándo le dices suerte! ¡Se le ha vencido a la cruz de la vida! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Cuándo le dices suerte! ¡Se le ha vencido a la cruz de la vida! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Cuándo le dices suerte! ¡Las manos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!